Me encantó esto, ¿eh? Está increíble. En teoría estamos ya live. Voy a checar la TV. No sé cuánto tiempo tarda en hacerse visible, pero lo que también me gusta... Tú no pierdes el tiempo, ¿eh? Mientras yo estoy llorando deprimido en el baño, tú ya me estás haciendo todas las noticias. Amigo, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de qué haríamos si nos quedáramos sin trabajo? ¿O qué haríamos si alguien nos pagara? Hacer lo que uno quiere. Al final del día, de todos modos vamos a ser pobres, güey. Sí, sí, ya está, ¿eh? Sí está. ¡Ay, ya los vi! Sí, aquí estamos. ¡Funcionó nuestra magia! Yeah, 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 yeah. Oye, pero se escucha, ¿tú qué puedes ver ahí? Porque yo aquí no puedo ponerle... A ver, te digo, se escucha perfecto, se ve súper bien, tiene un poquitito de delay, o sea, como que se tarda tantito, pero eso es normal, me imagino, por la... Sí, exacto. Sí, ya estamos en vivo, ya me estoy viendo, cinco personitas. De hecho, esta es la primera vez que hago un en vivo en Facebook, así que hola a todos los que se hayan metido aquí. Y generalmente mi grupo siempre está en YouTube, pero en esta ocasión dijimos, hay que empezar a cambiar, tenemos que transformarnos, Manny. Esto es momento de transformación, es momento de que salgas a la vida como trans, como siempre has querido ser, enloquecer tu pelo. Déjate ir, déjate ir, déjate ir, ya, déjalo a un poco de atrás. Es momento de liberarte. Es momento de salir. Es momento de liberarte, siempre ha sido un buen performance, así que yo te apoyo, amigo, para tu, ¿cómo se llama? Una transformación a drag queen. Siempre quise ser una drag queen, Luis lo sabe, le intenté robar un beso, un día un beso a Luis, pero no se dejó. Espero, espero de que estés hablando de Luis Curiel y no de Luis Cabrera, por favor. De hecho, los dos, ¿por qué crees que ya no juega el político mío? Oh my gosh. Oigan, les quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, a nuestros diez amigos, a nuestros cuatro likes que nos acaban de dar. Estoy aquí con mi querido Manuel, que es el dueño del hostal, obviamente ustedes ya lo conocen, es amigo del canal, Metro Adventure. So, bravo mi querido Manny. Que en este momento lo estoy agarrando en plena mudanza. Hola. Sí, caral. En plena mudanza. Así es, hace que en enero me cambié un departamento enfrente del hostal, con la ilusión de ser independiente, porque antes viví en un departamento con otras dos personas, pero me mudé para vivir solo. Pero pues me duró poco, mi Ceci, me duró poco el gusto. Oye, cuéntanos cómo está afectando a tu industria, porque evidentemente tú eres una de las industrias, junto con la mía, de las más afectadas en Nueva Zelanda, y eso va conectado con el número de oportunidades que tú le das a latinoamericanos y a otras personas de otros países que trabajan en tu hostal. Así como yo tengo una plantilla de gente que trabaja conmigo, prácticamente latinos, ¿cómo va a afectar a tu gente y cómo te está afectando a ti en la industria? No, pues digo, sin sonar fatalistas, Ceci, como dices, o sea, es la industria, yo me atrevo a decir que yo soy la industria más afectada, porque posiblemente creo que restaurantes, a lo mejor algún local se meterá a comer contigo, ¿no? Siendo que con hostales, nosotros no tenemos locales, o sea, los kiwis no van a un hostal, a lo mejor van en un concierto, pero obviamente no va a haber conciertos, ni hay conciertos. Entonces, estamos súper afectados. Nosotros el año pasado, ahorita, en este mes, estaba revisando las estadísticas y teníamos alrededor de 120 personas en el hostal pagando. No manches. Tenemos alrededor de 16 personas pagándose, o sea, imagínate. O sea, tú ahorita tienes 16 personas, pero que son turistas o viven acá, o de dónde salió esa gente. Son gente que ya estaba con nosotros, que no han salido del país porque o les están pagando por lo del subsidio, o porque están trabajando en construcción, o porque tengo algunos estudiantes, pero que no están yendo a clases, sino las están tomando las clases en línea. O sea, gente como que se quedó. Te puedo decir que de la gente que tengo, el 80% son latinos y el 20% son europeos. La mayoría de los europeos salieron de Nueva Zelanda. Oye, entonces, ¿qué hay de todos estos rumores, obviamente, de que también el gobierno está dando fondos para ayudar a la industria de la hotelería, los hostales? ¿A ti te ha llegado algo? ¿Te han dicho algo? ¿Cómo estás protegiendo a las personas que trabajan contigo? ¿Cuáles son los planes que tienen, pues, que has podido escuchar de tu industria? Sí, mira, básicamente el apoyo que hemos tenido es el apoyo que obtuvieron todos, que es para poder pagar a los trabajadores, que nos dieron para el part-time 350 y para el full-time 580. Eso es lo único que ha habido. Jacinda hace como cuatro días puso un préstamo que va a haber para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, pero realmente es un préstamo muy pequeño. Te están prestando 10 mil dólares y por cada full-time te están prestando 1,800 dólares y creo que esto, el primer año no lo vas a pagar. Primero, los primeros dos años, no estoy seguro, y hasta el tercer año lo pagas sin intereses. Digo, está súper bien, pero estamos hablando que es muy poco dinero, ¿no? Esto se trata como de, para tratar de pagar rentas, luz. Este, el problema de mi industria es que, a diferencia de los restaurantes que a lo mejor tú, pues, en comida y eso gastas mucho aquí en el hostal, o sea, el mayor costo es la renta, porque el agua, luz realmente es, 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 es por persona. Mínimo. O sea, mi costo fijo ya es muy grande. Este, este, y pues sí, realmente hasta el momento no ha habido, no ha habido ningún tipo como de, de extra ayuda. Nosotros estamos tratando de ver con el banco qué podemos, este, hacer, porque obviamente no queremos, no queremos cerrar. En Oakland ahorita hay 28 hostales, que yo creo que, no sé si van a, yo creo que van a caer la mitad. O sea, yo creo que va a haber hostales que no van a poder, digo, nosotros no podemos, o sea, que no van a poder, este, solventar el número de gastos, porque las personas que tenemos ahorita no nos dan para, para, para cubrir nada. Los gastos actuales. Imagínense, yo estoy enfrente del Sky Towers y tú sabes de cuánto están las rentas, o sea, es una locura. Y tengo 15 personas que me están pagando precio reducido, no me sale. Oye, y ahorita ustedes con el hostal tuvieron que tener ahí gente, obviamente. ¿Cómo le hiciste para mantenerlos separados? Para ustedes hubo como reglamentos específicos de, todo el mundo sabemos que los hostales compartes en una misma habitación. Supongo que tuviste que cambiar tu estrategia y tu modelo de servicio. ¿Qué hiciste? Sí, totalmente. O sea, el hostal, la desventaja que tiene es que no es privado. O sea, tú no puedes, si nosotros, por suerte no tuvimos a nadie que estuviera enfermo. Teníamos gente de Italia, imagínate, una niña italiana con gripa en el hostal. Todo el mundo la veía, el anticristo, nadie la quería saludar. La veían, así teníamos todos una varita para empujarla así e irla moviendo del lugar. Pero por suerte nadie se enfermó porque eso hubiera creado un problema importante. Porque lo que nosotros hicimos en el hostal fue como que tenemos alrededor de 16 dormitorios. Entonces, la gente paga menos mientras, comparte con más gente y paga más mientras más chicos. Pero ahorita que estamos en la cuarentena, eso no importa. O sea, estamos dividiendo a toda la gente para que traten de tener la mayor privacidad. Y obviamente, el problema es que en el hostal, o sea, honestamente, pueden tener toda la división. Pero en la cocina, en los baños, pues todos se vuelven a juntar. Entonces, si alguien se llega a enfermar, pues todos se enferman. Pero, o sea, nadie puede entrar externo del hostal. Ahorita ya lo abrimos. En la semana y media hemos tenido a un guest. A un guest que ha venido, se ha estado muerto. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Como darle el mayor espacio posible a la gente. Porque si también nosotros cerramos las puertas, que no vamos a hacerlo. ¿Dónde va a ir a vivir esas 16 personas? O sea, porque aparte tenemos... Sí, y tú no crees o no ves viable, por ejemplo, que las personas que ahorita en este momento también se están viendo, pues, en la necesidad de buscar lugares más baratos. Por ejemplo, hay gente que está en departamentos actualmente y que quizás en muy poco tiempo ya no va a poder pagar un departamento y poner al hostal como esa opción de que, ok, te quedaste sin departamento, quizás no tienes ahorita empleo, quieres reducir tus costos, aventar una promoción dedicada a esa gente que también, quieras o no, todo va bajando. O sea, los que estaban arriba bajan un nivel, los que estaban en depa bajan un nivel y ahora sí que todos regresamos como en el laberinto al nivel working holiday otra vez. Totalmente, Ceci. Mejor no lo puedes decir. Mira, yo aquí donde vivo, en el edificio que vivo, me llevo muy bien con el administrador. Y me decía que alrededor ahorita tiene como 20 departamentos vacíos. O sea, tiene departamentos de gente que se fue de vacaciones y ya no pudo regresar ni va a regresar. O sea, que sus cosas están ahí. Ajá. O sea, hay gente que ya no puede pagar, ¿no? Porque los departamentos obviamente son más caros que, además que ahorita en el hostal estamos manejando precios, es decir, muy baratos, porque no hay gente. ¿Cuánto estás? ¿Cuánto? O sea, mira, en el hostal está gastando 14 dólares. 14 dólares. ¿Una noche? ¿Una noche en el hostal? Queridos amigos Latin Kiwis que me están viendo, si están en problemas y no quieren gastar dinero, vayan al hostal de Manuel. 14 dólares la noche es una ganga y así no se descapitalizan. Proposición Latin Kiwi 14. Sí, no, súper barato. Y la verdad es que, o sea, tenemos, y eso que dices, tenemos que adaptarnos. Digo, si alguien me da, la verdad es que le agradezco a Cési públicamente porque nos hemos estado pasando como información, porque desafortunadamente somos amigos del mismo dolor en estas circunstancias, pues no nos queda más que adaptarnos. O sea, yo, por ejemplo, quería atacar a los estudiantes, Cési, pero creo que no va a haber estudiantes en un buen rato. Yo voy a tratar de atacar a los trabajadores. Sé que una de mis esperanzas es que mucha gente que está trabajando en el campo, que ya se hartó, va a regresar a Oakland a trabajar en la ciudad. Porque va a haber, me imagino que va a haber mucho trabajo en construcción, porque está, la construcción no va a parar en este país. Entonces, yo voy a tratar de agarrar a todos los que vengan de ahí y darles acomodación y si es necesario comprar una bancita y llevarlos a trabajar. O sea, eso pasa mucho en el norte y en los lugares donde es el kiwi y el kiwi packing y todo eso, que los hostales, vives con ellos y ellos te llevan a trabajar a donde vas. Entonces, voy a tratar de hacer eso. No sé si vaya a funcionar en Oakland. Muy bien. Prácticamente hacer. No, sí, yo creo que sí. Bueno, yo quiero, yo quiero hacer como un pequeño reflexión de lo que acabas de decir y eso también lo platiqué con Luis ahorita que estamos armando igual una estrategia distinta para los restaurantes y es lo que acabas de decir, dar el plus. O sea, si antes dabas una habitación con toalla, con tanga incluida y lo que tú quieras, hoy en día tienes que ir presentarte como el dueño a casi, casi que pase por aquí, reverencia. Cargarlo, pero tienes que ir bien protegido, obviamente. Guarda tu distancia, querido. Ah, la distancia. Pero sí, pero lo que acabas, lo que acabas de decir es muy bueno porque vas a tener que dar un plus de lo que ya antes dabas para aproximadamente tener la mitad de lo que tenías cuando no lo hacías. Totalmente. O sea, es bien chistoso cómo funciona ahora el mundo porque vamos a hacer mucho más trabajo y vamos a ganar mucho dinero. Por menos. Exacto. Sí. ¿Dónde estábamos cuando éramos felices? ¿Por qué no se nos daba cuenta? Éramos felices. Oye, Manuel, entonces ahorita, por ejemplo, todas las personas que quieran contactarte lo pueden hacer directamente con Metro Adventure. Sigue estando en la misma página con todos, todos los, todo la, ¿cómo se llama? Gente que te atiende, me imagino que tienes a Rodrigo ahí. O sea, todo normal. No tienes que hacer nada distinto, a diferencia que los restaurantes tenemos que hacer otras cosas. Ustedes no tienen que hacer nada distinto. O sea, nosotros podemos hacer el check-in totalmente sin tocarte y llevarte a la habitación. Tenemos habitaciones especiales con gente que acaba de llegar para no infectar a la población en general. Y pues sí, o sea, todos nosotros, digo, los que son, yo y mi otro socio del hostal, hemos hecho lo imposible para no quitarle a nadie su trabajo, ¿no? Yo, mi manager, tú lo conoces, Rodrigo, lleva aquí un rato, él acaba de tener un bebé. Para mí lo más fácil sería despedirlo a él. Ahí ya me quito de una persona y yo me quedo en el hostal trabajando, pero yo no quiero hacer eso ni voy a hacer eso. O sea, de hecho, yo estoy ahora buscando empleo para yo quitar mi responsabilidad económica del hostal. Seguir trabajando en el hostal, pero sin ganar un centavo. De esa manera permitirnos más tiempo estar abiertos sin ganancias. O sea, para lo menos poder estar más de un año para en lo que se recupera todo. Esperemos que los pocos que estemos vivos seamos los que vamos a llenarnos de beneficios una vez que todo esté abierto. Ojalá. Pues la verdad es que eso es muy noble y por eso también quiero repetir las personas que nos estén viendo, que tengan la posibilidad de apoyar a todos los negocios que estamos en este momento en una situación compleja. No solamente piensen en nosotros como, obviamente, emprendedores en este país, sino de toda la gente que depende de estos proyectos, ¿no? Tú lo acabas de decir, hay una familia colgada de Metro Adventure que acaba de tener a su bebé, buen Rodrigo, que de cierta manera ustedes no están apoyando a Ceci o a Manuel. Claro, lo están haciendo, obviamente. Pero ustedes están dando un plus para que otras personas en la comunidad se puedan beneficiar. De que si antes te quedabas en un hostal o considerabas un hostal de otro lugar, si puedes, si quieres, obviamente, invita, checa el hostal de Manny, checa nuestros restaurantes, checa los restaurantes de otros latinos para que también recuerdes que gracias a los proyectos que hemos creado, también hay gente que se está beneficiando, familias que también están beneficiando y eso es importante. Tengo una pregunta para ti, mi querido Manny. Soltero. Sí, sí, soy soltero. Ah, no, ¿no era esa? No, no era esa, querido. Oye, ¿cómo estás pasando la cuarentena soltero? Porque déjenme decirles que Manny es todo un hombre de mujeres y ahora que te vas solo. Pensé que ibas a decir un hombre. Está viendo a mi mamá, Ceci, está viéndolo a mi mamá. Un hombre con hombres, ¿verdad? Es cierto. No, pero me imagino que la has de haber sufrido en la cuarentena, querido. O sea, solo, sin un cachichubis, un beso cachichubis. Extraño, Ceci, tú no sabes cómo extraño estar alcoholizado, vomitando, me llevaba a las tres de la mañana. Extraño mi antro favorito, Headquarters, en el centro. Extraño hablar con gente. O sea, me ha pasado que me encuentro a alguien y empiezo a platicar y se me queda miedo, como ya déjame ir, pero yo... La verdad es que... De las mujeres extraño la vida normal, o sea, es una frase que digo y te la he dicho muchas veces y la digo siempre, pero éramos felices y no lo sabíamos, Ceci, o sea, es una locura. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Pues es lo que pasa, el ser humano tiene que a veces verse en esta situación para realmente cuando volvamos a vernos, vernos con alegría, con amor y dejar de quizás quejarnos de cosas tan tontas de las que antes nos quedábamos y que ahora sí son un problema. Te dice este coco que qué precios estás manejando y cómo eres competitivo ante el Airbnb, que es tu competencia también. Sí, mira, es que es algo bien complicado, ¿no? Es un tema muy complicado porque... Híjole, Airbnb es otra... Es que eso va a servir para otro programa. Nosotros los hostales, hoteles, tenemos problemas con los Airbnb porque un hotel o un hostal, por ejemplo, para poder abrir aquí en Nueva Zelanda tiene que cumplir con un montón de requerimientos de parte del gobierno. Bueno, hace, no sé, hace como siete años hubo un incendio muy fuerte en un hostal en Inglaterra y gracias a eso todos los niveles de seguridad subieron fuertísimo. Por ejemplo, el hostal, nosotros tardamos como dos años en que nos pudieran dar el permiso porque todas las puertas, todas las paredes, todo tenía que ser fireproof. O sea, es muy complicado y eso es mucho más caro que algo normal, ¿no? Que cuando alguien abre su Airbnb... No Airbnb nada. Exactamente. O sea, cuando alguien en Airbnb abre su casa, puede ofrecer un precio mucho más barato porque, pues, es su casa, mucho más privado y, pues, ha sido como muy... O sea, no tiene las mismas regulaciones que tiene un hotel o un hostal, ¿no? Entonces, en ese lado es un poco diferente, injusto, tal vez lo podría decir. Pero también siento que ofrece un mercado distinto. ¿Perdón? No, 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 sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, es como, por ejemplo, tú, Ceci, eres un restaurante y tú tienes que pagar empleados, renta, y alguien que abre una cocina en su casa, tiene comida, no paga nada de eso y también tiene comida. Pero yo creo que es un mercado distinto. Nosotros en el hostal, pues, es que el problema es que ahora nosotros vendemos la experiencia hostal, que es conocer otras personas, estar en otro lado, que ahorita se está viendo afectada porque, pues, no hay otras personas, no hay otro lado. Y no puedes, o sea, y aunque puedas, no puedes. No puedes hablar con gente. O sea, no puedes hablar con gente. Tomás, que es de, ay, de esta isla francesa. Ay, no me acuerdo. ¿La Polinesia Francesa? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es de un lugar ahí que el pobre llevaba como un mes en que no podía salir del país, que le decían, ya, ya está, ya está el avión. Él se despedía de todos, muy contento. Al otro día se lo cancelaron. Y se cancelaron. Y se cancelaron. Ay, pobrecito. Yo tenía como... O sea, lo tienes ahí atrapado al güey. Sí, ahí el pobre estaba, aparte, deprimido. O sea, él ya quería irse a su casa. O sea, alemanes que estaban esperando a que... Si supiste las noticias que mandaron un avión de Alemania para recoger a todos los de aquí. A los alemanes. Como 10, 12 alemanes esperando. O sea, es que toda la gente... Yo cuando cerré el hostal, los cerré con 50 personas, más o menos, 50, 55 guests. Que era, ¿saben qué? Nadie va a poder salir. Van a estar todos encerrados por un mes. Pero poco a poco en este tiempo de la... ¡Wow! Se han ido. Oye, Manny, ¿qué podrías decirle a toda la gente que quiere venir a Nueva Zelanda y que nos pregunta, seguramente te pregunta a ti, que siguen teniendo los planes de decir quiero ir, quiero intentarlo, quiero ir a estudiar, quiero ir a trabajar. Tú que tienes ya mucho tiempo, que has convivido con todo tipo de culturas, porque obviamente al ser dueño de unos tal vez a todo tipo de culturas, y viendo la realidad, ¿puedes dar una opinión de qué es tu sugerencia para todas las personas que planean venir o están planeando venir a Nueva Zelanda? Sí, mira, yo de hecho, Ceci, hice un programa, no es que quiera hacerme publicidad aquí, ¿verdad? ¡Pero! ¡Adelante! No, yo hice un programa... ¡Adelante! Yo hice un programa de Radio Latino acerca de esto, donde yo daba mis sugerencias de venir o no venir. Y digo, al final del día, cada quien hace lo que quiere, pero yo sí creo, yo me atrevo a decir, no sé tú qué pensarás, y esto que voy a decir va en contra de mis propios beneficios. Por mí, vengan todos ahorita, quédense conmigo en el hostal y páguenme. Pero honestamente, yo creo que el 2020 no es el año para venir a Nueva Zelanda. Hay que ver cómo se van dando las cosas, pero yo creo que va a haber muchísima gente local que no va a tener empleo. Hay muchísimos negocios que van a cerrar. Las personas van a emplear a mucho menos personas. O sea, yo ahorita, por ejemplo, en el hostal no pienso en emplear a nadie, más bien pienso en retener a los más que pueda de los que ya tengo. Me imagino que tú estarás igual, Ceci. Igual, sí. Esto va a afectar muchísimo a la gente que vaya a querer venir. Yo creo que hay industrias como la construcción, a lo mejor la recolección de fruta y todo, pero yo esperaría que, como dice el gobierno, pero honestamente, yo no recomendaría a la gente venir en el 2020. Siento que... La verdad, quién sabe si vayan a abrir las fronteras, Ceci. Yo he visto que no saben ni para cuándo es esto. Se fue de vacaciones y ya no pudo regresar. No, de hecho se supone que las personas que yo conozco que están un poco conectadas con ese tema, 100% dicen que aunque Nueva Zelanda abra las fronteras, por ejemplo, por ahí de Julio y todo eso, eso no quiere decir que Estados Unidos o Europa las abra. O sea, que también si vienes de allá, puede ser que Nueva Zelanda, claro, esté abierto, pero tienes que considerar que la decisión no solamente es de un país, es de dos países o hasta de tres, si tienes que hacer alguna escala, y no han considerado, no han considerando el tema de las aerolíneas, que muchas de las aerolíneas han recortado sus rutas y hay rutas que ya no van a estar disponibles, por lo menos este 2020, y ustedes tienen que tomar decisiones bien inteligentes, porque por ejemplo, a mí me escribió un chico que me dijo que estaba a punto de hacer un pago por adelantado para un curso de seis meses en Nueva Zelanda. Yo le dije, güey, o sea, es la pregunta con todo el respeto y amor, cariño que digo, más tonta. No se te ocurra en este momento dar ningún dinero por adelantado porque ni siquiera hay una garantía que esa academia vaya a existir cuando esto es acá. He estado hablando con amigas que están en este rollo de las academias y ya me han contado que varias academias en Oakland han cerrado sus instalaciones completas porque son inoperables. Entonces, imagínate que tú das un dinero por adelantado, te descapitalizas en un momento cero bueno para invertir en nada en ese momento. Bueno, me refiero a este tipo de inversiones y cómo reclamas ese dinero en medio de esta pandemia. No, y aparte, vamos a pensar que se vienen. Yo, por ejemplo, tengo una pareja de argentinos que llegaron una semana antes de la pandemia para estudiar inglés. ¡Guau! No sé cuánto habrán pagado cada uno por estudiar seis meses y de esos seis meses, ¿esí? Diario están tomando clases online. En su computadora se conectan para las clases online. Yo me pregunto, ¿vale la pena pagar tanto dinero estar gastando en Nueva Zelanda que es tan caro para estar encerrado viendo una computadora? Pues mejor págalo desde tu casa ahorita, o sea, la verdad no tiene sentido porque la gente sí viene, vienes a aprender inglés y obviamente es bueno venir a aprender inglés, pero no es solamente aprender inglés, es poder salir, practicar el inglés, conocer el país, poder viajar y honestamente en este momento no vas a poder hacer eso, o sea, no se va a poder. No, no, aparte que en Nueva Zelanda no va a estar para darte esa calidad de viaje que tú esperas, la verdad es que no vengas a sufrir, ¿no? Y otra cosa también que estoy detectando es el hecho de que tampoco están considerando el número de desempleados que va a haber en el mercado, o sea, también es importante decir que si antes, como dijimos ahorita con lo del negocio, nos costaba muchísimo trabajo hacer negocio en una economía que era estable y sana, ahora imagínate lo que nos va a costar hacerlo cuando la economía está completamente desplomada, no solamente en Nueva Zelanda sino en todo el mundo y la gente que se queda en la calle, la gente que va a quedar desempleada va a ser la competencia número uno y las personas prioritarias a tener un trabajo porque no van a pensar en ti como extranjero sino van a pensar primero en la gente que está aquí y no por discriminar, pero es como lógica, tienes gente preparada que habla inglés, que tiene la experiencia kiwi, ¿a quién vas a contratar? ¿a un personaje que tiene toda esa experiencia o a un güey que apenas va llegando que no sabe la experiencia kiwi que no entiende ni para dónde jalar? Es por obvias razones, no por discriminación o por ser malas personas. Es que mira, yo creo que hay que ver esto como, digo, por suerte nosotros no nos tocó, ¿no? Pero nos tocó la pandemia con una guerra, o sea, ahorita seguimos en la guerra, no ha terminado, o sea, no es como que ya podemos, ah, todavía está la guerra, Estados Unidos, ve cuánta gente nosotros estamos en un país excelente para la guerra porque tenemos muy poquitos muertos, pero es guerra y una vez que termine la guerra, es decir, es a la reconstrucción del país. Exacto. Y otra cosa. Y otra cosa que también yo creo que es buena decirla, es el impacto todavía no lo hemos visto, estamos como en el tsunami cuando ves que se va todo el mar y se ve que ya no hay peces, ya no hay agua y estamos todos con cara de susto, en ese estatus estamos, pero el impacto que viene todavía no se siente, no se ha sentido, entonces todavía tenemos que empezar a prepararnos. Nosotros seguimos borrachos, y nosotros seguimos en la fiesta borrachos, todavía no nos llega a la cruna, todavía ni siquiera nos llega a la cruna, o sea, todavía estamos de nada así, y esto creo que es importante decirlo no para sonar fatalistas, o sea, mi intención de verdad no es decir que viene el apocalipsis, pero yo siempre he creído que prepárate para lo peor, para saber qué hacer y saber cómo, y tomar decisiones inteligentes, y yo entiendo la frustración de la gente porque en algún momento creo que tú, Ceci o yo, estuvimos iguales, y una frustración horrible de alguien que dejó todo para poderse ir a estudiar o venir y no pueden hacerlo, pero pues bueno, o sea, hay gente que no se preocupa por no viajar, sino por sobrevivir, y este es un problema mundial, y Nueva Zelanda es bien buena onda, Ceci, porque Nueva Zelanda todavía tiene concesiones con estudiantes, ve lo que hizo Australia, Australia dijo, los que no llaman residentes ni australianos, váyanse, no los queremos, adiós. No, y lo peor de todo es que les dices, váyanse, pero cómo se van si ni siquiera hay vuelos, güey, o sea, ok, me voy, agarro mis chivas y me largo, pero cómo le voy a hacer si ni siquiera hay vuelos para ir a mi país, aquí nos estaban preguntando que si tenemos planes de regresar a México o de vacaciones, pero yo creo que no vamos a poder, porque estamos, aparte de que creo que otra cosa que va a suceder va a ser el alza al doble o al triple de los vuelos en prácticamente todas las aerolíneas, por lo mismo de que las aerolíneas están prácticamente tronando por tener aviones que su mantenimiento es muy caro, ellos también se van a ver la necesidad de alzar los precios y no va a ser tan fácil como antes hacer la vida de viajero que estábamos viendo en Instagram de gente que ay, yo estoy acá, estoy acá, se acabó, seguramente en algún momento de nuestras vidas va a retomarse, pero de momento va a ser muy difícil incluso hacer regresarnos a nuestros países, Manny, o sea, ni para vacacionar. No, es que las aerolíneas funcionan muy chistoso porque las aerolíneas no son dueñas de sus aviones, ellos, por motivos fiscales, ellos rentan los aviones, ellos comprar un avión les va a salir una fortuna, pero si lo rentan, ellos, esa renta la van a deducir de impuestos, entonces imagínate, no tengo idea cuántos aviones tiene, no sé, Jetstar, tendrá 100 aviones, y están pagando renta de todos y sin moverlo, o sea, es una locura lo que están pagando de dinero, como dices, yo creo que se viene la temporada fuerte, también yo creo que se vienen cosas interesantes, no sé si has visto las noticias de que muchas empresas como Microsoft, Apple, están viendo la opción de moverse a Nueva Zelanda a su área tecnológica, porque como Nueva Zelanda ha sido uno de los países que ha manejado mucho mejor la pandemia, va a ser de los que va a salir primero entonces va a ser de los que va a poder mover la economía, y eso por ejemplo pasó en guerras mundiales, que se destrozó Alemania, que se destrozaron un montón, que un montón de gente empezó a mudarse a los países que estaban mejor, esperemos que eso llegue a pasar y da oportunidad para todos, pero solo el tiempo lo dirán. Pues sí, se supone que Nueva Zelanda, se supone que Nueva Zelanda evidentemente va a ser uno de los países de los países de primer mundo que va a salir a la vida post-COVID, y es ahí también por eso que yo les he invitado a las personas que nos están viendo que chequen a estos países que van a retomar una vida otra vez, entre comillas, en la normalidad, porque la normalidad se fue, ya va a ser otra vida, otra manera, y donde ahorita de hecho, toda esta situación que estamos viviendo, incluso este tipo de cosas que estamos haciendo como el live stream, se han vuelto y se van a volver parte de nuestra vida, a un grado de que la digitalización hoy en día, no importa en dónde estés, ya tiene que ser parte de tu vida, y que la gente deje de ver a las redes sociales o este tipo de interacciones como cosa de chavitos, ay, esas son pendejadas, no, tienes que aprender a jugar el juego digital, y si hoy en día tu marca o tu persona no tiene presencia, tienes que ponerte las pilas, entonces ahí yo quiero alzar la mano porque yo los voy a ayudar en mi nueva agencia digital, no, de verdad, ya que no voy a ser restaurantera, he decidido, he decidido abrir mi agencia digital, así que la primicia la tiene Mani para ustedes, no, 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 y la verdad es que, o sea, es súper inteligente porque eso es parte de la evolución, o sea, el que no se adapta se muere, o sea, así como en su momento, o sea, si los CDs dejaron de venderse y mucha gente perdió lana o Blockbuster quebró, pues ahorita a lo mejor vamos a llegar a un mundo que va a haber negocios o empresas o formas de hacer el trabajo que ya no van a funcionar y tienes que ver otra manera de hacer las cosas, ¿no? Este, y algo que yo quiero decir, es decir, es que la gente debería de estar, este, agradecida con lo que haces, porque la verdad la información que les das es información súper real, igual no es lo que quieran escuchar, o sea, igual todos los que te escuchan se enojan porque ellos quisieran que les dijeran ¡Vénganse! ¡Vénganse! Pero la verdad qué bueno tener alguien que te diga cómo es, que vive aquí, que tiene un negocio, que conoce los problemas y te dice las cosas como son, que es la maravilla de esto, Ceci, porque te digo, por mis propios intereses, vénganse todos, vénganse todos a los tal y páguenme Claro. Vénganse. Pero creo que hay una responsabilidad social de decir la verdad, Ceci, o sea, así que deberían, digo, pero... que le baje. No, bueno, al final del día lo que uno tiene que aprender también es a descartar también fuentes que igual no te convencen, igual tú eres del 1% al que le dicen que no y sí te funciona y puede pasar, ¿no? Yo siempre soy muy clara en decirles, este es mi punto de vista personal, que no puede ser objetivo porque yo estoy dando un punto de vista en base a mis experiencias personales y en base a cómo yo veo la situación. Ya si ellos toman una decisión en base a lo que escuchan, la responsabilidad de cada uno de nosotros es buscarse el sueño, buscarse los medios y escuchar y tener el criterio necesario para tomar decisiones personales porque ahí sí de, ay, al rato, fue la Tinkui la que me dijo que no viniera. No, mamita, o sea, yo te dije, la situación está así, tú toma la decisión. Claro. No, totalmente. O no, o no, mi querido Manuel. Totalmente. Por eso te digo que al final del día lo que tenemos que nosotros aprender de esto es comenzar a buscar otras maneras, por ejemplo, Manuel ya está buscando trabajo, si alguien aquí que nos está viendo lo quiere contratar, pinta muy bien, te pinta las canas, te hace pipilación, te baila. Oye, en este momento hubiera sido buenísimo todo tu negocio que estabas haciendo con las carrozas, mi querido Manny. Ahí hubieras podido llevar. Y aparte, ¿sabes qué me ha pasado? O sea, que luego tú te especializas tanto en algo, o sea, mira, yo llevo nueve años en Nueva Zelanda y mis ocho años y medio he trabajado en un hostal, o sea, me he metido al hostal, al customer service y ahorita que me meto a buscar trabajo, o sea, mis aptitudes me sirven para maldita la cosa, o sea, de verdad, pienso, ¿por qué no estudié para, no sé, project manager o por qué no fui abogado o por qué no? Porque, o sea, donde yo pueda explotar mis expertises, pues no existe mercado, o sea, no hay a quién, quién me va a contratar otro hostal, o un hotel, están cerrando. Bueno, pero tú puedes hacer, bueno, piensa en eso, que quizás tu escala ha bajado, obviamente, también los hoteles necesitan tener personal que pueda, que pueda hacer lo que tú hacías por menos precio. Y barra, y barra, y no, pues eso, vuelve a Uber Eats, tú tenías las, tú tenías las motocicletas, güey, o sea, ¿por qué no te sigues haciendo eso? O sea, lo de Uber Eats. Lo tengo pensado, pero lo estoy dejando, quiero tratar como de, de encontrar la cosa distinta a lo que yo estoy, una cosa que sí te digo, Ceci, que tú tienes lo mismo, es que a mí no me da miedo empezar de nuevo, o sea, obviamente no es lo mejor, pero si yo tengo, de verdad, o sea, se va a escuchar dramático, ¿no? Pero si yo tengo que meterme a, no sé, a tirar la basura, o cualquier cosa, no es algo que me moleste, o sea, si yo me tengo que meter a trabajar un año, para poder seguir teniendo el hostal, lo hago, y no es de heroísmo, has peleado tanto por algo, que no lo voy a dejar de, ay, pues ya no hay gente, bueno, pues gracias, además que no, no creo que el banco me deje hacer eso, ¿no? Bueno, pues gracias, ¿sabes qué? Mejor, ya lo pensé bien, y está muy difícil, no, 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 yo creo que, yo creo que todos los que vamos a estar, digo, yo creo que todos los que están viendo estamos de acuerdo, que este también es una oportunidad para explorar otras áreas de nuestras propias características personales y profesionales, y sí, yo también te lo juro, por quien quieras, aquí jurado, por quien quieras, no tengo problema de empezar de serlo, en el sentido de que, sí, de que, si se tiene que hacer, se tiene que hacer, o sea, también al final del día, ¿qué podemos hacer, Manuel? Ponernos a llorar, a deprimirnos, a suicidarnos, digo, Dios no quiera tener esas situaciones, pero no existe otro, o sea, si tú volteas, el problema lo tenemos atrás, ¿no? O sea, ¿te vas a ir para atrás? No, no tienes otra, ahora sí que, como dice la frase, que en este momento, ser fuerte es la única opción que hay, o sea, no existe otra opción, es ir para adelante, conforme lo que tengas y puedas hacer, y para atrás ni para tomar vuelo, y si tenemos que empezar otra vez de cero, como en el caso de nosotros dos, que comenzamos negocios en Nueva Zelanda, hace, yo hace 10 años, no sé cuánto tú empezaste el hostal como, el hostal como, como 5, como 4 años, ¿cuál? No, como 5 años, 4 o 5 años. Ay, ya, Manuel, entonces, ¿cómo, como 5? no me importa, no, yo lo empecé hace 10 años, güey, o sea, 10 años de mi vida entera, de, de estar duro y duro y duro y duro, y tú sabes que obviamente tampoco es de que ha sido fácil, sobre todo siendo inmigrante en un país como este, donde compites con grupos, con Sky City, y donde incluso hoy en día, eh, no sé si sabían, pero les voy a comentar que para julio aproximadamente Sky City va a correr alrededor de 830 empleados, una de las empresas más fuertes del Hospitality en Nueva Zelanda, haciendo obviamente este recorte personal, obviamente pone de nervios, a pesar de que sea Nueva Zelanda, es el primer mundo, y la gente perciba, que también es una situación de percepción de, ay, es que ustedes están avanzando, ustedes también, ay, es que ustedes están avanzando a primer mundo, ay, Jacinda, es verdad, pero el impacto, no nos lo vamos a poder quitar por ser Nueva Zelanda, o por ser quien sea, 830 personas se va a llevar a Sky City para julio, y ahorita van corridas, creo que 360 de Air New Zealand, y se vienen más, empresas muy nacionalistas, muy grandes de este país, y muy fuertes, que nos espera a estas pulguitas que están viendo, que evidentemente no tenemos ni los recursos, ni la maquinaria, ni la estabilidad que tienen compañías de Z, de tamaño, entre comillas, también es fácil, que tú y yo podamos salvarlo, porque precisamente, que no estamos comprometidos, con millones de empleados, probablemente, podamos salvar las cosas, si nos movemos, si nos adaptamos al nuevo negocio, de digitalización, y si ofrecemos más que los demás, que eso es bien importante, siempre ofrecer, más de lo que tú dabas antes, y más que los demás, es importantísimo, y mira, y eso que dices, pues es algo que yo siempre he pensado, o sea, nosotros como inmigrantes, de Nueva Zelanda, de, perdón, de México, o de donde vayas, o sea, tú siempre tienes que hacer más, siempre, siempre, o sea, es lo que es, o sea, yo creo que eso ha creado, o sea, mucha gente se molestaba, yo he tenido pláticas con un montón de personas, que ellos no quieren hacer más, pero la realidad es que si tú quieres, yo no digo triunfarse, o sea, si quieres hacer un trabajo, si quieres que alguien te voltee a ver, para darte un sponsor, tienes que hacer más, punto, no hay, no hay de otra, o sea, tienes que hacer más, porque tú no, no tuviste la suerte de nacer en este país, y tienes que hacer más, y mira, yo puedo entender que la gente lo vea como de, tú de qué te quejas, que tú vives allá, donde a nosotros nos dan apoyo, que nos pagaron tres meses de sueldo, que hay ayudas para todo, y yo entiendo que la gente desde México, que México a Perú, Colombia, a ellos no les dan absolutamente nada, ven esto como diciendo, oye, pero ustedes, cómo se pueden quejar si tienen todo eso, y tienen razón, pero una vez que vives aquí en Nueva Zelanda, como eres tú, César, como eres yo, donde ya estás arropado por un gobierno, donde ya vives en un país de primer mundo, y tus costumbres se vuelven de ese primer mundo, ya no es tampoco todo, y yo no me quejo de Nueva Zelanda, al contrario, estoy agradecido, y cuando veo diferencias con mi país, México, otras digo, qué bueno que estoy aquí, pero eso no quiere decir que venga el Nueva Zelanda y me diga, toma Manuela, ahí está, medio millón de dólares para que pagues todo, y todo, porque eso no es para nada, es una realidad, o sea, eso es una realidad, y que estamos mejor que el 95% del resto del mundo, también es otra realidad, o sea, no podemos estar a eso, pero de ahí a que nos resuelvan la vida, no va a pasar aquí, ni en ninguna parte, perdón, ni en ninguna parte del mundo. No, por eso es importante que eso también lo sepa la gente, y que se entere que también las personas que estaban planeando venir a Nueva Zelanda a trabajar, lo puede hacer, obviamente cuando se lo permita inmigración, cuando te lo permitan las fronteras, tus vuelos y todo eso, pero tomando en cuenta que va a haber muchísimo desempleo dentro del mismo país, y donde he dicho por la misma Prime Minister, y prácticamente con soporte de su propio pueblo, primero, lo primero son las prioridades de la gente que está aquí, ciudadanos, obviamente residentes permanentes, y de ahí empieza a bajar la escala de prioridad, o sea, que también, como tú dices, claro que ha habido apoyos, pero también se tienen que dividir los pasteles de una cierta manera inteligente, para que si sabes que uno de tus ciudadanos puede darle trabajo a otro, o puede adecuarse a un trabajo, ¿a quién le vas a apostar? ¿a él o a una persona que de hecho se va a ir? Porque de hecho, vino a estudiar, sí pagó sus impuestos, y merece también ser apoyado, pero no puedes comparar el apoyo de las dos personalidades, de los dos perfiles, pero pues bueno, ¿quieres algo que agregar, mi querido Manny, para despedirnos de este nuevo en vivo en el Facebook? No, yo lo que quería decir aparte, es que sí, o sea, el gobierno hoy está apoyando, pero ese apoyo nos va a costar, y nos va a costar mucho más a los que tenemos empresas, porque tú, bueno, que tienes dos restaurantes, los hoteles, las empresas son las que generan empleo, son las que generan impuestos, exacto, el gobierno por sí mismo, no genera un centavo, o sea, necesita de las empresas, necesita de las, gente que genere empleo, para generar dinero, tú le pagas cada año, al gobierno dinero, y de ahí el gobierno puede hacer eso, ahorita el gobierno se está endeudando, para ayudar, porque primero tenemos que salvar vidas, pero tampoco es gratis, o sea, ese dinero lo vamos a pagar en algún momento, Ceci, va a haber un impuesto, en Nueva Zelanda los impuestos son altos, tú de tus ganancias en el restaurante, estás pagando el 30%, es muchísimo, va a haber más impuestos, o sea, también el gobierno no es tonto, si se queda, Ceci, sin empresas, si todas las empresas cierran, va a colapsar, porque el gobierno no genera dinero, o sea, el gobierno no genera lana, los que generamos dinero somos nosotros, que estás generando empleados, 5, 6, 7, 8, 10 personas, que estás generando empleados, que estás generando impuestos, entonces el gobierno tiene que ayudar, yo lo que quiero decir es que, algo que se llama The Big Picture, o sea, hoy no vengan, porque no se puede, pero hoy ni siquiera salgan de tu casa, o sea, sé consciente, pero yo creo que Nueva Zelanda es un país muy fuerte económicamente, que tiene muchas ventajas, que está alejado, etcétera, etcétera, y yo creo, Ceci, que se van a venir oportunidades interesantes, o sea, cuando pase la crisis, y se vuelva a acomodar todo, yo estoy seguro que van a haber muchas oportunidades, porque Nueva Zelanda es un país de inmigrantes, que se han ido muchísimo, y que Nueva Zelanda los necesita, cuando ya se vuelva a acomodar, yo creo que va a haber muchísimas oportunidades, migración se estaba haciendo mucho más estricta, Ceci, mucho más estricta, desde que pasó, y se va a poner peor, no, pero desde que pasó la pandemia, se relajó un poquito, porque fue como de, ah caray, bueno, si quieres trabajar en el campo, yo creo que va a tener que haber cambios, porque Nueva Zelanda necesita de gente externa, para funcionar, para hacer trabajos, para tener en muchas cosas, que no sé cuándo vaya a suceder esto, va a ser en uno, dos años, ojalá que sea menos, pero yo creo que cuando se acomode todo, Nueva Zelanda, perdón, va a seguir siendo una gran opción, para mudarse, o sea, yo sí creo eso, yo tampoco creo que esto sea el fin del mundo, y todos nos vamos a morir, pero, sí, sí va a ser doloroso, va a requerir reconstrucción, y pues denle tiempo, o sea, ocupen esto para prepararse mejor, para prepararse en el inglés, exacto, exacto, o sea, sean inteligentes, sean, lo que tú siempre les dices, planear, o sea, si a lo mejor no estás viendo inglés, pues métete tú, lo que ibas a gastar, métete un curso online, y estudia el próximo año, para cuando llegues a Nueva Zelanda, o donde quieras mover, estés mucho mejor, métete a estudiar algo, que a lo mejor va a funcionar, etcétera, etcétera. Exacto, y sí, lo que acabas de decir es muy importante, y también quiero quizás, aportar un poco a lo que dijiste, el tema del dinero, que Nueva Zelanda también está dando a las personas, es también el hecho de que el dinero se pueda, obviamente, volver a invertir en personal, nosotros que tenemos gente, y no también en un dueño, de que te renta el local, porque también ahí es donde viene la situación, que Nueva Zelanda está viviendo, que sí, yo como dueña, puedo recibir este apoyo, pero ¿sabes cuánto dinero se va a ir, solamente de pagarle a mi landlord? Prácticamente el 70%, entonces, ¿de dónde se está beneficiando, el grupo de gente que colabora conmigo? En nada, entonces, ahí también tienen que ceder, los landlords, en Nueva Zelanda, y a toda esta situación, porque nosotros estamos cumpliendo, desde el gobierno, el gobierno está cediendo, pues estos fondos, donde queda también el esfuerzo, en esta cadena, de los landlords, que quieren seguirte cobrando, el mismo número de renta, en los meses que no usaste, y en algunos casos, verse manchados, y quererte hacer renovar contratos, cuando no es, no es viable, no es viable, recordemos que también, todos los locales, que están aquí en Nueva Zelanda, han perdido valor, porque el mercado, que antes tenían, ya no está, entonces, yo no puedo pagarle, a un landlord, la misma cantidad, cuando el mercado, se movió a sus casas, para trabajar, desde home office, porque yo obviamente, veo a mucha gente, de oficinas, que iba a mi restaurante, y que hoy en día, que regreso, no hay nadie, se acabó, no existe ese mercado, entonces, vas a seguirme cobrando, la misma cantidad de renta, y ellos están aferrados, a que sí, a que pues, I'm so sorry, yo te voy a seguir cobrando, y también es ahí, donde yo digo, hay que también, buscar la manera, de que todos, tengamos que poner, de nuestro grano, para avanzar, si no, o sea, cuál va a ser el punto, pero mira, yo creo que, estos lalos, que están haciendo eso, van a, van a arrepentirse, Ceci, porque, ok, cóbrame lo que quieras, pero no te lo voy a pagar, y que todos los restaurantes, de un X lugar, nadie les pague, lo siento, no te puedo pagar, ¿qué van a hacer? Oye, ¿sabes qué vendo mis restaurantes, en bancarrota, se acabó, es una tontería, por querer sacar más, o sea, al final del día, digo, no me quiero poner muy, muy comunista, ni nada, pero aparte, ellos son los que más lana tienen, o sea, el dueño de un terrenote ahí, tiene suficiente dinero, tendría que ser mucho más inteligente, porque, pues, o sea, al final, o sea, mira, yo entiendo que los landlordes tienen que ganar, o sea, yo entiendo que ellos tienen que ganar el mismo dinero, ahí me pasa, si yo tengo unos departamentos en subrenta, en donde vivo, a mí, no me han bajado, nada, de dinero, de lo que yo les pago, por, 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 por los departamentos, nada, y yo puedo entender por qué tampoco, porque a lo mejor, imagínate que yo compré un departamento, y lo, y lo compré sacando un préstamo hipotecario, pues, yo tengo que seguir pagando, o sea, yo entiendo que todos tenemos que seguir pagando, pero creo que sí debe de haber una negociación, con, en base a estos, cosas que sucedieron de manera, no sé, totalmente nadie lo esperaba, porque al final, o sea, tú me puedes seguir cobrando lo que quieras, pero si no lo puedo pagar, ¿qué hago? ¿qué haces? ¿está bien? Pues nada, o sea, al final del día, al final del día, por ejemplo, en el caso de nosotros con los Elliot Stables, digo, no es por quemarlos, pero yo creo que ya se va a hacer público muy pronto, lo van a poder ver en algunos periódicos, pero los Elliot Stables han estado mandando cartas de, prácticamente de, si no pagas mañana, nos quedamos con tus cosas, si no pagas pasado, este, no sé cuánto, que te quieren cobrar la renta, te quieren cobrar el mantenimiento, te quieren cobrar a los cleaners, que ni siquiera estuvieron el año, y te quieren cobrar la mercadotecnia, en un momento en el que dices, ¿qué mercadotecnia me estás haciendo, weón? O sea, ¿de qué estás hablando? Y este personaje, como tú bien lo dices, que es muy puntual, tiene como más de 120 edificios en Nueva Zelanda, entonces es como un mini Trump, que no quiere perder un centavo, y que al día de hoy sigue amenazando a los pobres dueños de los Elliot Stables, incluyéndonos nosotros, con tontería y media de que me tienen que pagar, me tienen que pagar, me tienen que pagar, y si no pagan, y no sé qué, o sea, qué necesidad, y es ahí donde también el gobierno tiene que entrar y decir, ok, chicos, a ver, yo les voy a dar dinero a estos dueños, pero yo no quiero que se le vayan a un chico, a un chico que tiene 123 propiedades, y no beneficies como negocio a la gente que está trabajando contigo, que son familias, que son estudiantes, que son inmigrantes, o que son kiwis, que simplemente están en el negocio de la hospitality o los hoteles, o sea, es como ilógico, y es ahí donde el punto, tenemos que ponernos muy acá, para que también sea una inversión inteligente, como lo acabas de decir, y no un desfalco, que de todos modos vamos a pagar en un futuro, y que aparte hagamos más ricos a este tipo, que el mini Trump, exacto, es guay, o sea, está padre, o sea, haznos tu impuesto, como tú dices, más adelante tendremos que pagar más para recuperarnos, todo bien, hay que colaborar, pero, o sea, si el dinero que yo me estoy gastando, lo voy a gastar en el 70% en mi landlord, prefiero mil veces irme a la bancarrota, o sea, sinceramente. y no, no tienes razón, y desafortunadamente en este tipo de crisis, la gente rica se hace mucho más rica, porque es la que tiene oportunidad de comprar negocios mucho más baratos, negocios baratos, sí. Entonces, yo, yo escuché que Warren Buffett compró, ha comprado acciones, botellas, aerolíneas, ¿no? O sea, porque ahorita las aerolíneas cuestan nada, Ceci, entonces la gente que tiene lana las está comprando, y cuando se recupere, si ese güey era más rico, era rico, se va a volver mucho más. Es el mundo en el que vivimos, mi Ceci. Pues, pues, muchísimas gracias mi querido Manny por acompañarme hoy, por primera vez por Facebook, porque yo generalmente hago todos mis en vivos en YouTube, pero en esta ocasión quería probar, y tú eres mi conejito de indias. Oye, lo de mi paga, ¿lo vemos en vivo, Ceci, o en privado, o cómo? Te voy a pagar con un gancito, te va a pagar un take away de vecinos. Ahorita como ando, me dice, sí, sí, te voy a molestar, ¿no? Digo, sí, me da mucha pena, pero paso por mí, paso por los títulos de naranjas. Para todos los que nos están viendo, y quieran quedarse en un hostal seguro, con una persona que sí está medio loca, pero yo me consta, he ido, tiene instalaciones limpias y seguras, enfrente de la Sky Tower, 14 dólares precio para Latin Kiwis por noche. Si tú tienes un problema en este momento, de que tu landlord, o ya no te alcance el dinero para la renta, toma a Manuel, que es un mexicano, que está haciendo negocios aquí en Nueva Zelanda, como una opción para que tengas, pues, un lugar para dormir, y estés seguro, y aparte, pues, también conozcas a más personas. Y si quieres apoyar a una familia de mexicanos en Nueva Zelanda, recuerda que Besos Latinos está entregando a domicilio, o tú puedes ir a recoger tu comida en un nuevo menú que tenemos de Takeaway. Así que, espérame, no te me vayas, Manuel, déjame yo descontentarme del broadcasting. Totalmente, y te ha ido bien, te sí he visto muy buenos comentarios en tu página de Facebook, con la gente que ha recibido su Takeaway, así que excelente trabajo, porque no es tan fácil dar el mismo servicio con Takeaway, que es completamente diferente, ¿eh? Me imagino. Pero bueno. Y esta semana, y esta semana estamos dando nuestro plus. Gracias, mi querido, no te me vayas, espérame, déjame terminar el e-heartcito, ya te veo. Gracias, amigos, un beso, suscríbanse a Latin Kiwi. Hasta luego.